En el siglo XIX, Mendoza exhibió una capacidad de liderazgo notable en el escenario nacional. Pensemos no solamente en el papel del ejército libertador liderado por San Martín, también en Tomás Bodo de Cruz, en el Congreso Tucumán, en juristas como Julián Barraquero. Más de 200 años de pertenecer al otro lado de la cordillera habían transcurrido cuando la sociedad mendocina comienza a sentirse parte de lo que luego será la nación argentina. Es el año 1776 y el corregimiento de Cuyo deja de depender de la Capitanía de Chile para pasar a integrar el virreinato del Río de la Plata. Cuando estalla la Revolución de Mayo en 1810, Mendoza demora unos días su adhesión al nuevo movimiento patrio y de ahí en más, queda vinculada a la nueva unidad política que guía a Buenos Aires. Tal es así que en el Congreso de Tucumán tuvieron un desempeño destacado los diputados provenientes de Mendoza, Juan Agustín Maza y Tomás Bodo de Cruz. Este último, quien fuera uno de los hombres principales de San Martín, para instar a la declaración de la independencia, pidió que se escuchara la opinión de los pueblos cuando la discusión en Tucumán hacía equilibrio entre la forma republicana o monárquica de gobierno. Codoy Cruz se inclinaría al momento de la votación por la República. Y tuvo un papel tan importante, Codoy Cruz, que muchos mendocinos ignorarán que cuando el Congreso de Tucumán se traslaba a Buenos Aires en los años 1817, 1818 y 1819, ¿quién dirige el Congreso de Tomás Bodo de Cruz? De ahí esa convicción de él por defender esa constitución unitaria de 1819, que en Mendoza va a tener vigencia. Mientras todo el país rechace la constitución del 19, los mendocinos, cuando se constituyen en provincia en 1820, siendo Codoy Cruz el primer gobernador, van a regirse por la constitución nacional de 1819, demostrando con esto un gran empirismo, un gran sentido práctico para darle un orden a esta comunidad naciente. El convencional por Mendoza, Martín Zapata, también hace escuchar su voz de encendidos discursos, que destacan el singular fedelarismo argentino, al tiempo que su defensa de las provincias es un alegato a la unidad nacional. Martín Zapata desempeña un papel fundamental, es el que defiende la originalidad de la constitución argentina, alerta sobre el peligro de imitar demasiado la constitución norteamericana, o sea, los modelos de Strait. Y en segundo lugar, el que pone en evidencia como el gran pleito argentino en Río La Prata, en ese momento, a 40 años de la revolución, no es tanto entre unitarios y federales, pero sí entre provincianos y porteños. Desde 1815 hasta 1817, Mendoza fue el escenario desde el cual la Argentina toda confiaba su libertad y la organización del ejército de los Andes, con el que San Martín asegura la independencia nacional y americana. Este ejército que armó a Casa Martín, con la colaboración, por cierto, de Cuntano, Sagolino y Río Jano, pero fundamentalmente se armó con la población que existía en Mendoza y con la riqueza mendocina, que entregó todo su patrimonio, ya sea en joyas, como en bienes materiales, como en el elemento humano. Y ahí que los mendocinos nos enorgullecemos con un monumento, que es un monumento a la comunidad mendocina. Lo mismo sucede con las placas laterales, esa placa magnífica del monumento de Cerro de la Gloria. Una es la maestranza manejada por el río Beltrán, la otra es donde las damas, Mendoza, le entregan la joya, y el pobre entrega los cueros, las piedras, pomes, para abruñir los sables. Y la otra es la arranca del ejército del 18 de enero de 1817, esa despedida que yo creo que es la placa más feliz, donde está presente el pueblo en esta empresa. Desde el cuerpo de esclavos y humildes gauchos, en la infantería y caballería, hasta los dineros de los más pudientes, el esfuerzo mendocino incluyó a toda la comunidad, en un sacrificio que se transformará en triunfos, en Chacabuco y Maipú, preludios de la consolidación de la independencia de Argentina y Chile, y más tarde, Perú. Y ese pueblo en armas es nuestro procerato, es la expresión de un gran sacrificio, de una gran dedicación, de un gran sentido patriótico, ¿verdad? Y un esfuerzo formidable. Con la destrucción física, económica y social que en 1861 dejó el terremoto, la preocupación mendocina se concentró más en los escombros que en los escenarios nacionales. Debieron pasar muchos y difíciles años para lograr poner en pie a una ciudad reducida a lo que había sido y que era entonces poco más que polvo y ruina. Perdía interés en esos años el problema nacional y los mendocinos no podían proyectarse al país sin antes levantarse de un suelo que había tenido la ocurrencia de destruirlo todo. Sin embargo, más temprano que tarde, las huestes locales marcarán presencia en la campaña de conquista del desierto. La columna mendocina dirigida por Rufino Ortega será protagonista decisiva en la lucha que consolida la geografía del país hasta el estrecho de Magallanes y fortalece nuestra frontera frente a las ambiciones chilenas. A fines del siglo, la presencia mendocina se afirma nuevamente a través de las figuras de Juan Cerú y Emilio Sivir, uno de los exponentes más brillantes de la política positivista de paz y administración desde el Ministerio de Obras Públicas de la segunda presidencia de Roca. Aquí Emilio Sivir establece una serie de normas importantísimas en materia de salud pública. Va a preocuparse por mejorar los puertos y todo lo que es obra sanitaria de la nación. Yo me animaría a decir, y en esto no hay ninguna pesantería mendocina, que en el país, en la Argentina, se empieza a tomar agua potable en serio después que Emilio Sivir es el Ministro de Obras Públicas de Roca. Pero su efectiva dimensión nacional estará dada en los años que van desde 1898 hasta 1904. Sivir será el único Ministro de Roca que lo acompañe en los seis años de su gobierno. Tan activa es la gestión del Ministro de Obras Públicas, Emilio Sivir, por todo el territorio nacional, que no sería exagerado decir que toda la superficie del país tiene algo de la impronta del Ministro Mendocino. El interés de Sivir se extiende por las vías férreas, descansa por algunos minutos en algún puerto, hasta abocarse a solucionar la problemática de la salubridad de toda la nación, cuya población puede tomar agua potable desde entonces. Mendoza era un ring, y el ring un espejo para el boxeo nacional y el primer escalón para la conquista del mundo. Son muchos los boxeadores mendocinos reconocidos, y eso se debe a la historia de la escuela de boxeo mendocina con grandes maestros como Don Paco. Y a nivel proyectado internacionalmente, bueno, el primero de todos fue Pascualito, que estamos justo en los 50 años de su título mundial, y Nicolino, que está a muy pocos días de cumplir 36 años de la hazaña, los dos en Japón. De estas tierras salía Pascual Pérez para consagrarse como el primer argentino en acomodarse el cinturón de campeón mundial de boxeo. Fue en Tokio, cuando Pérez recibía la corona de peso mosca y el local Yoshio Shirai, apenas si se quedaba con la impronta de los puños del mendocino. También desde Mendoza y también en Japón, un 14 de diciembre de 1968, el intocable Nicolino Loche intentaba conquistar un título mundial. Creo que el espíritu de Nicolino fue romper el ABC del boxeo mundial. Era un mensaje de no violencia, de no golpear, de ponerle a un deporte de aristas sangrientas una sonrisa. Él tenía aficionados distintos al resto de los boxeadores. Pascual o Monzón llevaban afición de gente que le gustaba el boxeo. Nicolino iba a quien negaba el boxeo, niños, mujeres. Era un verdadero show. Yo creo que él no era un boxeador, era un artista del cuadrilátero y que peleaba en complicidad con su público. Los nervios tenían contra las cuerdas a todos los miembros de la comitiva, menos a Nicolino, intocable hasta para la atención previa de la gran velada a la que llegaba con la calma de los grandes, con más de 20 años de experiencia en los rings y más de 220 peleas realizadas, a buscar el cetro mundial para la Argentina. Al campeón mendocino lo acompañaban su incondicional amigo Tito Lecture, el hombre que lo entrenaba y hacía las veces de padre, Don Paco Bermúdez, y otro incondicional, Cacho Fontana. Cuando todos creían que era un territorio hostil y algo imposible de lograr, y bueno, el maestro lo logró quizás siendo la clase más magistral de boxeo de todos los tiempos, y no dicho por mí, sino dicho por Tito Lecture o también por Yosiro Siray, a quien venció Pascual Pérez y pudo ver ese combate y lo definió como una clase de arte sobre el cuadrilátero. El plan trazado por Tito Lecture y Don Paco era el de partir 30 días antes a Japón con la idea de aclimatarse al crudo invierno y de entrenar, cuidar y acompañar full time a Nicolino. Cinco meses antes de partir al lejano oriente, el contrato de la pelea se había firmado en una servilleta, en un encuentro en la convención de la Asociación Mundial de Boxeo celebrada en Pittsburgh. En la servilleta había dos cifras, 40.000 dólares que corresponderían para Fuji, el entonces campeón, y 5.000 dólares corresponderían para el desde entonces campeón Nicolino, que reiteraba la historia de ir al otro lado del mundo a traer un título de campeón a Mendoza. Bueno, dentro de los reconocimientos internacionales de los dos, los dos comparten el gol mundial de la fama, que Nicolino entró en el 2003 en Canastota, Estados Unidos, y dos años antes ha entrado al salón mundial de la fama. Creería que es el único deportista en estar en los dos. Y con respecto a Nicolino, bueno, creo que se está dando una ventaja muy grande sobre Pascual, que es poder ver todos sus reconocimientos, que se hagan en vida, y que creo que esto debería ser con todos nuestros ídolos. En el próximo bloque, el antipersonalismo lencinista es la alternativa mendocina a Irigoyen. Los mendocinos vicepresidentes de Irigoyen y Perón, los ministros de Frondicio, Onganía e Ilia, y el perpetuo sol de la provincia que no siempre brilla con Viola y Galtieri. Los 90 comienzan en La Rioja, y muchos son los mendocinos que cambian la montaña por el poder. Ya volvemos con más crónicas, que llegaron a ser nacionales. ¡Gracias!